Con Leonardo Gros Pérez, Ceremi de Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, te agradezco enormemente la voluntad de poder conversar con nosotros. ¿Cómo estás Leo? Muy bien y muy contento, agradecido por la invitación. La verdad que siempre tratamos de aprovechar estos espacios para contar lo que estamos haciendo. Lo hacemos con harto cariño, así que a tu disposición. Cuando te veo por redes sociales, te asunta una energía especial, diferente. ¿Te consideras un Ceremi de terreno? Primero me considero muy afortunado tener la posibilidad de tener un trabajo tan hermoso como este, que requiere tanto compromiso. Cosa que agradezco enormemente al Presidente de la República, a Gabriel Boric, por su confianza en nombrarme en este cargo. Y por supuesto, claro, queremos estar en terreno en lo que trato de hacer. Además, yo tengo una deformación profesional, por el hecho de ser ingeniero agrónomo. He trabajado gran parte de mi vida profesional en el campo, en terreno. Es algo que me gusta, que me agrada, que hago con cariño. Así que hemos tratado de poner ese sello y ese impronte en esta gestión. ¿Cuáles son, en términos generales, los problemas medioambientales más importantes que tiene la región de Coquimbo, que entiendo tú has visitado? Bueno, en primer lugar hay que hablar del agua. Esta es una región que tiene como gran problema la disponibilidad hídrica, tanto para la actividad productiva como para el medioambiente, para la biodiversidad. Ya vivimos una afectación importante de una sequía larguísima producto del cambio climático. Y esa es una primera problemática que la región tiene que abordar y resolver en los próximos años el tema hídrico. En segundo lugar, la región también tiene un gran problema, que es el problema de nuestros residuos. Hoy por hoy tenemos un único relleno sanitario en la región, totalmente ya colapsado, con una vida útil agotada. Y tenemos además una realidad con alrededor de 9 o 10 vertederos en distintos puntos de la región, que no cumplen con ninguna normativa sanitaria, que están sometidos permanentemente a sumarios sanitarios, y que en conjunto constituyen una realidad que la región tiene que abordar también de manera muy seria en los próximos años, porque es una gran problemática. Yo me quedaría con esos dos grandes problemas, como los grandes problemas que tiene que abordar pronto la región de Coquimbo. Y por supuesto, además, está por el hecho de ser la región más biodiversa del país, con mayor endemismo, con especies que solo viven en nuestra región. Eso también nos da una responsabilidad mayor a quienes vivimos acá, en el sentido de poder mantener estos ecosistemas que son tan frágiles, y que están sometidos a tantas presiones, y darle algún resguardo y una protección para su proyección futura. Yo creo que son los grandes desafíos que tiene la región. Abordar el tema hídrico, abordar el tema de los residuos, y dar sustentabilidad a los ecosistemas de los cuales la naturaleza nos dotó hoy, que son de muchísima y de gran importancia. Leonardo, ¿te parece que tocamos algunos puntos específicos de algunos temas que ha habido, que son, según mi opinión, relacionados estrechamente con el medio ambiente? Y después vamos al tema del cambio climático, que también es algo que se nos viene. Hace un tiempo atrás el parque eólico Talinay tuvo en Ovalle un tema con muerte de aves. ¿Qué nos puedes contar de eso? Efectivamente, bueno, si bien es cierto, nosotros celebramos mucho este cambio de la matriz productiva desde la producción de energía eléctrica a partir de hidrocarburo hacia otras alternativas más renovables, eólicas, solares, y la región se ha convertido en un líder nacional en esa materia, lo que nos tiene muy contentos. Pero todos los proyectos y todas las acciones humanas tienen impactos. Y si bien es cierto, los impactos de la producción de energía a partir del viento son muy menores a la producción de energía a partir de hidrocarburo, pero también hay algunos impactos. Y en este caso se trata particularmente de un impacto no previsto, dado que normalmente, en términos habituales, especies como los cóndores se encuentran más cercanos a zonas pre-cordillerana y cordillerana. Sin embargo, el cambio climático ha tenido un impacto en la distribución de las especies en el territorio. Es así como vemos que muchas veces pumas, por ejemplo, se acercan a lugares poblados en busca de alimentación, producto de que el cambio climático los obliga a bajar de sus lugares de confort hacia otros territorios. Eso también ha ocurrido con los cóndores. Y hoy día encontramos que los cóndores están visitando con más frecuencia sectores costeros. De esta manera fue que ocurrió este proceso o esta situación de accidentes no previstos que significaron la pérdida de algunas especies, de algunos individuos. Exacto, no solo cóndores, sino que entiendan a menos. También pusieron otras especies. Normalmente juveniles, fíjate, porque los animalitos estos, cuando ya son más adultos, tienen mejores condiciones de vuelo y evitan estos choques. Sin embargo, los juveniles, lamentablemente, hemos visto y hemos constatado que han tenido algunos problemas. Y eso ha obligado a que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Superintendencia de Medio Ambiente, que es quien tiene el rol fiscalizador, aplique alguna... y oriente y obligue a la empresa a cumplir con ciertos protocolos. Ok, el que tiene el rol fiscalizador es la Superintendencia de Medio Ambiente. Así es, no la Seremia de Medio Ambiente. Sin embargo, ustedes trabajan... De manera coordinada, porque nosotros como Seremia de Medio Ambiente representamos la autoridad política y, bueno, bajo nuestra gestión existe, por un lado, la Superintendencia de Medio Ambiente, que tiene el rol fiscalizador, pero también el Servicio de Evaluación Ambiental, que tiene el rol de coordinar a todos los servicios públicos con pertenencia ambiental en los procesos de evaluación de los proyectos. Ok, entonces, mi deber es preguntar, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se produce esta muerte de aves en Talinay? Porque según la información que yo manejo, por favor, corríjame si estoy equivocado, es porque no se implementaron disuasivos sonoros. ¿Es efectivo eso? Eso es una parte, por lo menos es lo que establece la Superintendencia. Existían algunos compromisos por parte de la empresa que no se cumplieron a cabalidad, por tanto, el organismo fiscalizador está exigiendo el cumplimiento de aquello, pero de todas formas son impactos o situaciones problemáticas que no fueron bien evaluadas en su minuto. Son impactos no previstos, así se denomina esto. Impactos no previstos porque cuando se evaluó el proyecto estábamos acostumbrados a ver los cóndores en la cordillera y en la costa, pero el cambio climático nos obliga a actualizar los procesos de evaluación ambiental para incorporar la variable de cambio climático en el análisis. Y es lo que estamos impulsando hoy día con este proyecto de modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental que incorpore la variable de cambio climático en todos los procesos de evaluación para evitar justamente que pasen situaciones. Perfecto, pero en términos concretos, con los disuasivos sonoros, ¿se evitaría la muerte de las aves? Se disminuiría el riesgo de este tipo de situaciones. Nunca se pueden disminuir los riesgos ni evitar los impactos a nivel cero. Eso hay que ser muy franco y así. Pero sí, obviamente, tomando medidas como los ultrasonidos que espantan a los animales, o, por ejemplo, pintando algunas aspas de algunos colores que sean más notorios para las especies que están aprendiendo a volar. En fin, siempre hay medidas que se pueden implementar y que disminuyen los riesgos, pero los riesgos siempre van a existir. ¿Usted maneja el dato porque los choques fueron con las aspas? ¿En ningún caso con las torres? No con las aspas. ¿Con las aspas? Eso es lo que ha determinado la investigación de la superintendencia. ¿Hay una falla del sistema evaluador, entonces? Yo diría que más que una falla hay elementos perfeccionables que hay que corregir y en eso estamos. Porque, como insisto, el cambio climático es una realidad que nos está golpeando de múltiples formas. Algunas sospechamos y nos imaginamos por dónde pueden venir. Otras nos sorprenden. Y la verdad es que efectivamente debemos ser capaces de incorporar en los procesos de evaluación esta variable que hoy día son nuevas, que se van a hacer más recurrentes en el tiempo, seguramente en la medida que aumente el calentamiento global y las especies se empiecen a reacomodar a esta nueva realidad. Mira, las especies en general tienen tres caminos frente al cambio climático. Cuando hay un aumento en las temperaturas del ambiente, del mar y de la tierra, las especies o se adaptan, que algunas tienen la capacidad para poderse adaptar, o lisa y llanamente migran. Y de esa forma vemos que corremos el riesgo hoy día de que algunas especies emblemáticas de nuestro territorio migren a otros lugares buscando mejores condiciones y eso puede afectar la desca, eso puede afectar el turismo. Y la tercera opción es que la especie desaparece. Bueno. Que es la más lamentable. Que es la más lamentable y que también ocurre, sobre todo cuando hablamos de especies como vegetales, por ejemplo, que no tienen la capacidad, como si lo tienen los pingüinos o otro tipo de animales, de migrar y tienen que quedarse en las condiciones en que se vienen y no siempre tienen las capacidades de adaptarse. Entonces, a pesar de que la naturaleza tiene mucha resiliencia, mucha capacidad de adaptabilidad, pero vamos a ver, estamos viendo y vamos a ver en el futuro, que llegan a nuestras costas especies a las cuales no estábamos acostumbrados y especies que siempre veíamos como habitualmente parte del paisaje van a empezar a migrar o a desaparecer. Y esas son las cosas que nos obligan a tener políticas públicas que se hagan cargo de estos cambios. Y bueno, como es un verdadero aprendizaje, como las variables que se van generando a partir de los cambios climáticos, va a ser un aprendizaje también para los servicios públicos, para las comunidades, para los emprendedores. Entonces, todos tenemos que de alguna forma adaptarnos a esta nueva habilidad que significa el cambio climático. Hay que estar con los ojos bien abiertos y actuar rápido. Antes de terminar lo del parque eólico, ¿cuál es en forma concreta la injerencia que tienen ustedes como Ceremia del Medio Ambiente? ¿Qué tiene usted como Ceremia o que ha tenido? ¿En qué pie quedó eso de los dos valles? Bueno, mira, hay una resolución ya de la Superintendencia del Medio Ambiente que obliga a tomar medidas urgentes por parte de la empresa que tienen que ver con la permanencia en el lugar de un experto ornidólogo que esté efectivamente monitoreando lo que está ocurriendo y que ponga las luces de alerta cuando se vea alguna situación preocupante. Está la obligatoriedad de tener estos disuadores sonoros para evitar este tipo de accidentes. Mitigadores. Mitigadores. Y bueno, todas las instrucciones han sido expresamente emitidas por parte de la Superintendencia y este, al igual que otros privados, tiene que cumplir con aquello y para eso estaremos atentos fiscalizando el cumplimiento de dichas instrucciones. Porque entiendo que uno puede deducir que faltó fiscalización como que la empresa no dispuso de los disuasivos sonoros. Lo que pasa, amigo mío, es que es muy complejo esto de la fiscalización. Es lo mismo que ocurre con los semáforos en la vía pública. No hay un carabinero al lado de cada semáforo. Sin embargo, la gente para en la luz roja. Nosotros no podríamos tener, físicamente imposible, tener un fiscalizador en cada semáforo. Entonces, tampoco es posible que la Superintendencia de Medio Ambiente tenga un funcionario permanente en cada uno de los proyectos de los más variados ámbitos que se desarrollen en la región. Por tanto, también hay que avanzar en materia de cumplimiento normativo sin la necesidad de tener al fiscalizador encima. Aquí hay un compromiso de todos los actores del territorio. Estoy hablando de mineros, productores de energía, pescadores, campesinos, agricultores, etc. Todos tenemos que tener un compromiso de cuidado ambiental porque el planeta se lo exige hoy día porque es la realidad que nos toca vivir. Ahora, obviamente, quisiéramos tener más funcionarios públicos cumpliendo el rol fiscalizador, pero siempre los recursos son limitados y por eso también tiene un rol fundamental la denuncia ciudadana. Es muy importante que este caso se visibilizó gracias justamente a la denuncia ciudadana. El control ciudadano es muy relevante. Yo invito, de verdad, siempre que tengo la oportunidad de este tipo de entrevistas, invito a los vecinos y a las vecinas que hagan llegar sus denuncias de manera formal y responsable porque mucha gente cree que porque lo subió al Facebook ya hizo la denuncia. Ese no es el canal. Por los canales... El canal es el que corresponde, son las oficinas públicas, las oficinas de parte, los correos electrónicos, pero yo no invito a que lo hagan porque muchas veces los organismos fiscalizadores no tienen posibilidad de informarse al detalle de lo que está ocurriendo en el territorio si es que un vecino no tiene la amabilidad de hacernos llegar la información. Entonces, la solicitud es que hagan llegar sus inquietudes. Lo peor que puede pasar es que una denuncia no tenga fundamento y comprobemos en terreno que la denuncia no tenía fundamento. Pero, sin embargo, no hacerle denuncias más graves porque podemos estar facilitando que se genere un daño ambiental que puede ser irreparable. Así que la invitación es a hacer el control ciudadano que cada uno de nosotros puede ejercer en su rol de vecino. Hablábamos de la energía eólica como una alternativa ecológica, más allá de los problemas que estamos hablando. ¿Qué problemas traería o le ha traído, según su conocimiento, la energía solar? Estas plantas que hoy día se ven de una cantidad de paneles solares. Bueno, de partida hay un impacto paisajístico. ¿Visual? Visual, claro. Estético. Muchas veces uno, al instalar este tipo de infraestructura, pierde la visión de una naturaleza sin intervención. Y eso ya de por sí tiene un impacto. Ahora, hay también... ¿Que el eólico también la tiene en el visual? Por supuesto. Cualquier obra que construya el hombre en un territorio prístino va a tener un impacto visual que obviamente puede ser perjudicial. Ahora, además de eso, nosotros vemos que en el caso de los paneles solares, por ser tan masivos o que abarcan una superficie más o menos extensa, muchas veces del territorio, estamos hablando de hectáreas, pueden tener también un impacto sobre las especies que ahí viven y que muchas veces son un poquito esquivas a los humanos. Me refiero a especies pequeñas, algunos rodeadores, algunos reptiles, que pueden ver su territorio intervenido y que tienen que emigrar. En fin, hay algunas dudas e inquietudes en el mundo de la agricultura, por ejemplo. Hay criadores de abejas, productores de abejas, que han hecho llegar algunas inquietudes de algún impacto que podrían tener estos parques también sobre su producción, sobre alguna flora natural, nativa, etc. Por tanto, aquí lo importante, no hay recetas para esto, pero lo importante es que cada proyecto se evalúe científicamente, de manera rigurosa, en cada uno de sus componentes, antes de tomar la decisión de dónde emplazar un proyecto, de qué magnitud tiene que tener el proyecto, etc. Por eso es que es tan irrelevante fortalecer el sistema de evaluación del impacto ambiental que hoy tenemos en Chile. Ahora, Chile es uno de los países que más ha avanzado en materia normativa, en materia normativa ambiental. Es un país que tiene, y además ojo a esto, es importante, porque cuando no existe una norma específica, lo que dice la ley es que se tiene que recurrir como elemento a considerar las normas más exigentes de los países más desarrollados. Es decir, si no tenemos una norma chilena para una determinada situación, usamos la norma, los parámetros. Norma. Por ejemplo, hoy día, ahora se aprobó hace poquito la norma de olores para asociar a la crianza de cerdos. Por ejemplo, la norma lumínica se acaba de extender y fortalecer, pero para cada situación hay una norma. Y cuando no existe una norma, se va a las normas internacionales más exigentes. Así que siempre va a haber un parámetro de comparación chileno o extranjero que nos permita evaluar si el proyecto está dentro de los misiles o no. Entonces, estos procesos están muy regulados. No, no son al arbitrio de cada autoridad si les gusta más o menos un proyecto. Es como cuando uno va al médico, ¿no? Leonardo, pero tienen una repercusión social. Siempre todas las decisiones tienen. Esto a mí me interesa mucho escuchar su opinión en relación a los parámetros de Europa. ¿Cómo está Chile? Depende del tema en que conversemos. Pero en términos generales, nosotros somos, en esta parte del mundo, un país que destaca en materia de normas de institucionalidad ambiental. De hecho, tenemos tribunales ambientales, tenemos un servicio independiente que evalúa los proyectos, tenemos independiente de la autoridad política, tenemos un servicio de fiscalización independiente también de la autoridad política. Eso no todos los países lo tienen. Y además, hemos firmado el Convenio de Escazú, el Presidente de la República ha firmado el Convenio de Escazú, porque aún reconociendo que tenemos un avance importante en materia ambiental, queremos avanzar más. Y creemos que aún hay que avanzar en materia de participación ciudadana, de acceso a la información, de justicia ambiental, y tenemos una tarea por delante. O sea, no nos quedamos conformes con que somos uno de los países que tiene una normalidad ambiental más rigurosa en esta parte del planeta. Lo sabemos, lo reconocemos, pero desde nuestra realidad queremos mejorar y queremos tener un sistema normativo mucho más acorde con los nuevos tiempos de cambio climático y que nos exigen un mayor compromiso con los temas ambientales. Cambio climático, algo que se nos viene encima. Alguien llegó. Claro, claro. Y cada vez llegó y es probable que no se vaya, ¿no? Así es. Hay un plan de acción regional del cambio climático. Sí. ¿Me cuentas de eso? ¿Cuáles son los grandes conflictos que ha traído el cambio climático o que va a ir acrecentando el cambio climático en la región? Bueno, de alguna manera algo comentábamos al principio también. El cambio climático trae no solo un aumento en las temperaturas, sino que además trae incerteza climática. Porque no sabemos cómo van a venir los próximos años. Hay una duda razonable respecto a qué puede ocurrir. Por ejemplo, las sequías son más intensas, más largas. Pero cuando hay eventos de precipitaciones, las lluvias son más intensas. Es decir, llueve mucho en poco tiempo. Y son lluvias que generan estragos. Y no solo aumentan los riesgos de posibles inundaciones, se aumentan los riesgos también de remoción en masa. Es decir, de aluviones, lo que vivimos en Atacama en 2015, tiene que ver con el cambio climático. Chañaral. Chañaral, Copiapó, Alto del Carmen, Tierra Amarilla, fueron altamente golpeados por aluviones. Esos riesgos existen también en nuestra región de Coquimbo. Hay un aumento en las marejadas. Hay una disminución en el tamaño de las playas. Las playas cada vez son más pequeñas. Hay un impacto sobre la infraestructura, o puede haber impacto sobre la infraestructura portuaria. Puede haber impacto sobre la actividad económica. Aumento nivel de los océanos. Aumento nivel de los océanos. Hay golpes de calor en las partes más interiores de la cordillera. Eso afecta, obviamente, la actividad física que desarrollan los jóvenes, los niños. Afecta a los adultos mayores que normalmente se ven con un calor que los supera. Y todas esas situaciones son parte de la realidad que nos toca vivir en Fletari y que nos van a acompañar los próximos años. Existe un comité regional de cambio climático. Lo que pasa es que tenemos, afortunadamente, un cuerpo legal que es muy potente, que es la ley Marco de Cambio Climático, que obliga al Estado, en sus distintos niveles, a actuar frente al cambio climático. Por eso que cada sector, sectorialmente, debe elaborar un plan de acción climática. Me refiero, por ejemplo, a vivienda. El Ministerio de Vivienda está elaborando su plan de acción climática. El Ministerio de Obras Públicas está elaborando su plan de acción climática. Cada uno de los ministerios tiene que elaborar un plan de acción climática para definir herramientas para abordar la problemática desde lo sectorial. Desde su punto de vista. Pero, además, la ley de cambio climático obliga también a que cada región del país tenga un plan regional de cambio climático y que se complemente con estos planes sectoriales, que son de carácter nacional. Pero la ley va más allá y obliga también a que cada comuna del país tenga un plan comunal de acción climática. Entonces, esto es muy bueno porque obliga al Estado, en todos sus niveles, a tener políticas públicas concretas para abordar la problemática de cambio climático. Nadie aquí puede decir, no, el cambio climático es un problema del Ministerio de Medio Ambiente. No, es un problema de todos. Hay que verlo cercano. Es algo transversal. Sí. Y involucra a los gobiernos locales, los municipios, los gobiernos regionales y también el nivel central con planes nacionales de acción climática. Y también está la invitación a la ciudadanía a ser parte de esto. Así es. Bueno, de hecho, nosotros en la región llevamos un tiempo trabajando primero con mucha participación de la academia, de las universidades, porque este es un aspecto que necesita mucho del apoyo de la ciencia para poder ir entendiendo el fenómeno, para ir imaginándonos por dónde nos va a golpear. Y bueno, partimos con un muy buen diagnóstico que es que en la región elaboró el CEASA. Elaboramos una serie de líneas de impacto por donde más o menos nos va a golpear el cambio climático en las próximas décadas y en función de eso estamos en la elaboración del Plan de Acción Climática que ya ha tenido un proceso de participación ciudadana también. Siempre es caso, porque hay que decirlo, si bien es cierto, hay procesos de participación ciudadana, uno quisiera más participación. pero hemos ido avanzando y ahora estamos ya en una etapa más cercana al final donde esperamos ya dar a conocer las líneas de acción que se han ido elaborando. Esto tiene que ser validado por el CORE, los consejeros regionales tienen que poner el dedito para arriba, digamos, para este Plan de Acción Climática. Y una vez aquello ocurra, nosotros vamos a poner a disposición ya de la región el Plan Definitivo, que tiene alrededor de 25 acciones muy concretas, bien especiales. ¿Se puede adelantar algo? Bueno, tiene que ver con temas de educación ambiental, por ejemplo, es muy importante. Tiene que ver con temas de infraestructura, por ejemplo, que también es muy importante. Tiene que ver con temas de cómo vamos ajustando la marcha productiva, como la agricultura, por ejemplo, la pesca, la minería, etc. Se van adaptando a toda esta nueva realidad y además todos estos planes tienen que tener un financiamiento. Y por eso quien preside el Comité Regional de Cambio Climático en cada una de las regiones es la figura del gobernador. ¿Por qué? Porque se supone que estos planes de acción climática después van a ser financiados por los recursos del Fondo de Desarrollo Regional de que dispone cada región. ¿Pero esas directrices no quedan sujetas a los gobiernos de turno? Nosotros en Chile tenemos gobiernos cada cuatro años. Mañana tenemos un cambio de gobierno. ¿Cambian la forma de ver estas directrices del medio ambiente? Bueno, estos documentos que se elaboran trascienden los gobiernos de turno. El plan de acción climática que nosotros estamos elaborando va a estar disponible para su ejecución en los próximos 10 años. Es muy probable que tengamos varios cambios en el camino. Van a cambiar los alcaldes, van a cambiar los gobernadores, van a cambiar los gobiernos. ¿Eso no debiera afectar? No debiera afectar tanto porque, en términos globales, primero, la elaboración de estos planes de acción han sido con la consulta de todos los ciudadanos. Aquí no hemos hecho diferencias y le vamos a consultar solo a los de izquierda o solo a los de derecha. Aquí estos planes se construyen de manera muy integral, incorporando todas las miradas. Primero, no es un plan sectorial de un gobierno, es de una comunidad, de una sociedad. Y, en segundo lugar, son estrategias de mediano y largo plazo, que no pueden estar sometidas al arbitro de una autoridad de turno. Porque sería una pena que con cambios de gobierno hubiese distintas... No, nosotros esperamos y tenemos confianza, que así lo entiende también la clase política, de que el cambio climático es un desafío tan grande que no tenemos cintura para estarnos escondiendo las pelotas de los que son de un sector con los que son de otro. Aquí, de manera colectiva, la sociedad tiene que abordar planes que nos permitan mirar el futuro con más optimismo y hacernos cargo del cambio climático. ¿Cómo ha sido usted militante de un partido político? Sí, claro. ¿De qué partido? Yo soy militante frente amplio, muy orgulloso de aquello. ¿Cómo ha sido su interacción con gente que no es de su corral político? Mira, yo tengo la suerte, no sé si tiene que ver quizás con las personalidades de cada uno, pero yo tengo la suerte de tener amigos en todos los sectores políticos, de ser tremendamente transversal, converso con las personas con las que pienso parecido, con las que pienso distinto y con las que definitivamente estoy a kilómetros de distancia desde el punto de vista del pensamiento. ¿Pero la interacción profesional me refiero? Yo he estado con todo el mundo, no tengo ningún problema en aquello, se han recibido aportes. Yo primero a nadie le pregunto cuando voy a mi oficina, por quien vota, para atenderlo de una manera u otra. Yo atiendo a todas las personas con el mismo cariño, con la misma dedicación. Y además recibimos aportes para procesos como el del Plan de Exus Climática, que vienen de todos los sectores. Tampoco preguntamos de dónde viene el aporte. Si es un aporte técnicamente viable, importante, lo recibimos con cariño. ¿No haría colores políticos entonces? ¿Estamos aunados en esto del medio ambiente? Mira, siempre hay matices y diferencias de pensamiento, y es lógico que sí sea y está bien que sí sea. Pero en términos de defender la vida, de defender el cuidado ambiental, yo creo que debe haber una sola voz. Pero en base a la experiencia profesional que usted tiene, en esta interacción con gente de distintos colores políticos del suyo, ¿ha notado que el tema medio ambiente está por sobre los colores políticos? Yo creo que sí, porque al final del día tenemos conciencia que los temas ambientales no son transversales, no impactan a todos. Claro, impactan más fuerte a los más pobres, impactan más fuerte a las mujeres, impactan más fuerte a los habitantes rurales, que obviamente a otros. Pero todos vivimos en el mismo planeta. Al pequeño agricultor, por supuesto. Pero todos vivimos en el mismo planeta. Y al final del día tenemos que ser capaces de sacarnos cualquier chaqueca sectaria que tengamos puesta y tener una mirada de más largo plazo, más altruista, más constructiva, y de una perspectiva más humana. ¿Y somos capaces de eso? Yo espero que sí, y creo que sí. Veo voluntad. Cuando converso con los parlamentarios de derecha, veo voluntad. Cuando converso con los parlamentarios de izquierda, veo compromiso absoluto. Cuando converso con los opositores del gobierno, veo preocupación por los temas ambientales también. Cuando converso con mis colegas del interior del gobierno, estamos todos súper comprometidos en contratarse, sacar adelante estos temas. Entonces yo creo que se dan las condiciones para dejar la diferencia para otros temas y en materia ambiental caminar lo más unidos posible. Sí hay diferencias, y es importante también que la ciudadanía lo tenga claro, cuando uno escucha algunas vocerías del mundo político que hablan, por ejemplo, frases que son muy tristes y no son mías, de la gracia del Estado, por ejemplo. Yo cuando escucho de voceros políticos que incluso aspiran a dirigir el país, dirigirse a los funcionarios públicos como gracia del Estado, a mí me parece que hay una desconexión con la realidad. Cuando uno va a terreno, lo que la gente, los vecinos, comunes y corrientes a uno le piden, es más fiscalización, más presencia del Estado. Pero eso significa que necesitamos más manos también en el Estado. Y ahí es donde a veces hay diferencias que se llevan al ámbito de lo político. Es que yo creo que necesitamos más gente terreno. Claro, por supuesto. Tal vez ya estamos buenos con gente escritorio, necesitamos gente que vaya... Por lo menos yo hablo por lo mío. Que visite. En mi oficina no hay nadie sentado en el escritorio, calentando el escritorio. Yo tengo puro funcionario terreno y puro funcionario tremendamente comprometido. Entiendo que usted ha dicho en varias oportunidades que tiene un muy buen equipo. Tiene un muy buen equipo y me siento orgulloso y afortunado de dirigir un equipo profesional de tan alto nivel y con tanto compromiso. Y que además hace una pega mucho más allá de lo que está normado en los contratos. De mucho más allá de lo que debiéramos hacer siendo tan poquitos. Y aún así, estamos presentes en todo el territorio. Tratamos de abordar todos los problemas. No le hacemos el quite a ninguna situación, por compleja que sea. Tratamos de dar respuestas rápidas que satisfagan los intereses de los vecinos. Hacemos esta pega con cariño. Y fíjate que por eso me da dolor, me duele, me ofende. Y ofende a muchos, colegas, cuando se habla con tanta liviandad de los funcionarios públicos que poco menos que están pagando por favores políticos. Yo los invitaría de verdad a acercarse a los servicios. Yo veo funcionarios públicos a veces a veces ni tan bien pagados haciendo una pega que va mucho más allá de su compromiso formal con cariño por su trabajo. O también a veces se habla de una manera muy liviana de la corrupción instalada en el aparato del Estado. Oye, en mi experiencia personal, fíjate, yo he trabajado en lo público y en lo privado. Yo he visto más corrupción en lo privado que en el Estado. y te pongo ejemplo. O sea, esto yo sé que es polémico. Pero, por ejemplo, si yo como seré mi medio ambiente, si me ocurre usar el auto fiscal el fin de semana para ir a pasear a la playa, el lunes estoy despedido. El lunes estoy despedido. Y todo el mundo sería un escándalo público que el seré mi corrupto usa el auto fiscal para pasear con los hijos el fin de semana. Y, por supuesto, nosotros no lo hacemos. Pero, sin embargo, yo te invito a ti y a todos que nos lo escuchen que vayan a la avenida del mar durante el fin de semana cuántos vehículos de empresas privadas con logo de la empresa andan paseando a sus familias. Y esos vehículos tuvieron una rebaja en los impuestos porque se compraron para el uso exclusivo de la empresa. Y hoy día andan paseando a las familias en el centro. Y no hay ningún escándalo con eso. Entonces, ojo, cuando hablamos de corrupción hay que hablar de corrupción con una misma vara para medir lo público y lo privado. Con un nivel. Con un mismo nivel. ¿No? Entonces, ojo, porque a veces se maltrata a los funcionarios públicos de manera muy injusta. Yo defiendo la función pública. Me parece que es relevante la función pública. Me parece que es una noble misión la misión que tienen los funcionarios públicos. Y creo que ningunearlo así por ganar dos votos más o tres votos menos es muy mala práctica. Y yo lo digo porque lo he escuchado de un señor que quería ser presidente de la República que hablaba de la gracia del Estado. Yo la verdad que creo que un señor que nunca ha puesto un pie en una oficina pública que no tiene idea del sacrificio que hacen muchísimos hombres y mujeres servidores públicos mal pagados muchas veces y trabajando hasta los domingos cuando corresponde sobre todo cuando hay emergencia o sobre todo cuando el servicio se lo requiere. Entonces claro hay diferencias también entre la mirada de uno y la mirada de otro. Pero en términos de valorar el medio ambiente de poner en su justa medida el medio ambiente yo creo que hoy día todos los sectores políticos lo están haciendo reconocen la importancia del tema y están las condiciones para que podamos avanzar de manera colectiva. De hecho fíjate que durante más de 12 años se discutió en el Parlamento sin lograr acuerdo la creación del servicio de biodiversidad de Ares Silvestres Protegida y hoy día en este gobierno se aprobó esa ley y tuvimos los votos de muchos parlamentarios de derecha y se agradece y se agradece muchísimo porque efectivamente el servicio de biodiversidad de Ares Silvestres Protegida es una necesidad del país y hoy día vamos a poder contar con ese servicio y hoy día se está discutiendo en el Parlamento por ejemplo la ley de nosotros le llamamos la ley de orgánico que pretende el retiro domiciliario del residuo de manera diferenciada pasando un par de días a la semana el camión retirando lo orgánico otros días retirando lo inorgánico y es una ley que hoy día se está discutiendo en el Parlamento y yo tengo fe fíjate que nuestros parlamentarios incluidos los parlamentarios de posesión van a aprobar esa ley porque se entiende la magnitud del problema porque nuestras diferencias no son tan grandes como para no entender que si no cuidamos el planeta estamos condenados a desaparecer como estés humanas entonces tanto en la derecha como en la izquierda yo creo que se avanza en mayores niveles de conciencia en esos temas oiga agradezco tanto su vehemencia en las palabras su convicción no la pongo en duda y sin embargo tengo sentimientos encontrados por una parte me parece que es un trabajo hermoso el que están haciendo por otro lado un trabajo muy complejo muy difícil me gustaría agregar algo en relación al medio ambiente mira yo quisiera invitar a la conciencia a mi me parece que la conciencia hasta muere relacionada con el medio ambiente exactamente yo quisiera invitar a los vecinos a tomar conciencia pero no solo quedarnos en aquello porque claro uno puede estar consciente sin embargo si no cambia sus prácticas no tiene sentido ser consciente y actuar de otra manera lo que yo le diría a los vecinos vecinas que nos escuchan es que cambia con nuestras prácticas hay pequeños cambios que hacen la diferencia cuidar el agua en nuestras casas no regar excesivamente no lavar los autos todos los santos días usar y reutilizar el agua de la lavadora en algún riego por ejemplo que seamos capaces de elegir productos que vamos a consumir aquí privilegiando aquellos productos que son más inofensivos en el medio ambiente muchas veces compramos un producto y lo primero que hacemos es botar la caja bueno compremos productos que traigan menos parafernalia de envoltorio de caja etc seamos conscientes usemos bien la electricidad no abusemos de la luz encendida todo el día toda la noche cuando no la necesitamos tengamos pequeños cambios en nuestra forma de vida valoremos las cosas naturales y simples de la vida ahí está el cambio en los pequeños cambios mira podemos tener muchísimas políticas públicas de muy buena calidad pero si los ciudadanos los vecinos de a pie no somos capaces de entender que es necesario involucrarse y comprometerse en estos pequeños cambios las políticas públicas no tienen ningún sentido no van a llegar a ninguna parte necesitamos el compromiso de la gente necesitamos que los vecinos y las vecinas nos pongamos las pilas como dicen los jóvenes por los temas verdaderos que si vamos a adquirir una mascota cuando está chiquitita súper linda preciosa nos encanta pero cuando crece y come mucho y hace caca alto se la voy a botar por ahí eso es lo que ocurre hoy día hoy día estamos llenos de micro basurales en todos los territorios y eso es solo falta de compromiso de los vecinos vecinas de hacer las cosas mejor entonces yo los quiero invitar vecinos de todo corazón a que tengamos una actitud más constructiva y más de preocupación por los temas verdaderos y partamos por nuestras pocas casas partamos por nuestras pocas conductas diarias yo sé que es difícil pero el llamado es hacerlo porque tenemos un planeta que cuidar tenemos un planeta que heredar a nuestros futuros hijos y nietos y no podemos dejar un planeta deteriorado y que otros se hagan cargo de nuestros propios errores esa es la invitación y además lo invito a ser optimista porque muchas veces cuando conversamos estos temas uno tiende a quedar un poquito triste porque ve cómo disminuyen las especies cómo se ve impactado el medio ambiente en distintas formas efectivamente es para preocuparse pero yo soy optimista confío en la humanidad confío en que las personas en su reflexión colidiana van a encontrar los caminos más adecuados para ir adaptando nuestra matriz productiva para ir cambiando nuestro estilo de vida ir valorando lo natural la felicidad de la vida no está en consumir más la felicidad de la vida se encuentra en las cosas sencillas en la conversación con un amigo en el cariño que uno recibe de un hijo o que uno le da a una hija en los espacios de tranquilidad en la naturaleza ahí está la felicidad y no en el consumo ni en el dinero cuando la sociedad entienda aquello vamos a avanzar muchísimo más rápido en estos temas muchas gracias Leonardo yo también quería agradecer a Ismael Díaz asesor periodista que me ayudó mucho en poder concretar este encuentro y también me entregó material para poder conversar tremendo colega cariño Ismael también y a todo mi equipo aprovecho de saludar y agradecerte aquí por el espacio la verdad me sentí muy cómodo muy contento y a tu disposición cuando quiera me encantó escucharte realmente un lindo desafío ojalá que podamos volver a encontrarnos y a tener impresiones de cómo va el tema medioambiente en la zona quedo a tu disposición un abrazo grande a ti muchas gracias que estés muy bien